Música Tras la ventana de un misterio La casa está por estallar Y de un minuto otro el cielo Nos deja la oportunidad La vida Música Yo le pedí que vuelva luego Y ya volvió sin avisar Yo le abrí tanto el alma en pleno Que nunca la volví a cenar Me pregunto si acaso el tiempo Nos vaya poco a ser sanar Y yo le dije que el tiempo es nuestro Como la vida y como el mar Música 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 Música